En Vandal sabemos que cualquier día llegará un amenazo horrible, un ataque extraterrestre desmedido o una plaga de zombies incontrolable. Algo que será tan tremendamente horrible que ningún héroe podrá solucionar. Por ello estamos reclutando nuestro propio Escuadrón Suicida, un equipo con los mayores villanos del género. Un grupo que dé tanto miedo que se lo haga pensar dos veces a las hordas del infierno. Ojo, abstenganse villanos que no pueden con erizos o con fontaneros. Generaciones y generaciones de cazavampiros han intentado acabar con él, pero Drácula y su eterno regreso, su sed de venganza y de sangre y los poderes que le otorgó la Piedra Carmesí han conseguido estar ahí para enfrentarse a cualquier Belmont y a sus latiguitos. Si le matan tiende a resucitar. Como punto de vil espadre de Alucard, con el que no viene entendiéndose demasiado bien. Otro gran villano con habilidades de conversión a grandes bestias. Nacido entre el pueblo gerudo en el que solo había mujeres, Ganondorf se dedicó a convertirse en un gran villano. Gran espadachín, con ciertos poderes y muy mala uva. Ganondorf destaca por resucitar cada poco si le matan con las únicas tres armas que le pueden hacer daño. Lo malo es que cada vez que resucita él, por cosas de una maldición, también aparecen los héroes que acabarán con sus planes. Ha salido en un par de juegos de la saga, así como en su versión en cine. Y hay que reconocerlo, sería una pieza clave en un equipo de villanos. Es un ser grimoso y que da mucho miedito que aparece ante las personas que necesitan redención. Cabeza piramidal les deja muertos de arrepentimiento. Todo un primera línea de ataque para las futuras invasiones. Albert Wesker es el verdadero villano de Resident Evil y todas sus secuelas. Ni zombies, ni monstruos con protuberancias espectaculares, ni nada de nada. Este hombre está detrás de la búsqueda de Umbrella por crear metahumanos. Además es científico, policía y un poco experto en artes marciales. Un buen fichaje de cara a la galería. Saquemos pecho, que podemos hacerlo. El Joker de los videojuegos, nuestro Joker, es el mejor del momento. ¿Te imaginas al Joker de Arkham Asylum vistiendo chándal o haciendo el poser en discotecas como el de Jared Leto? ¿Y cuál de los dos ganaría en un círculo de fuego? Pues sí, nuestro escuadrón suicida sí que tendría un Joker de categoría. ¿Cómo? ¿Vamos a contratar un villano de Final Fantasy y no recurrimos a Sephiroth? Bueno, tal vez es porque en el fondo, el resultado del proyecto Genova S no es nuestro favorito de la saga. Sobre él está Kefka, otro villano con aspecto de payaso pero realmente terrorífico que sirvió como objeto de nuestras pesadillas en Final Fantasy 2016. Desde Kefka, ya nada volvió a ser lo mismo. Reconozcámoslo, a nuestro grupo le falta un personaje irónico, atrevido, chulesco, uno que demuestre que es malo como un dolor pero que pueda tener el atractivo suficiente como para montar un imperio con ejército de mutantes. Ese es Jack el Guapo, dictador de Pandora, el más divertido de todos los presentes. Saludos de semental del culo. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí... Andrew Ryan nos resulta cautivador porque no dejamos de entender sus propósitos, por muy carentes de ética o por muy racionales que puedan parecer. Él solo quería crear una sociedad perfecta, con lo mejor de lo mejor. ¿Qué le iba a decir que aquello iba a acabar tan mal? Sus frases son dogmas de fe para nosotros. Primero es un malo de baratillo, luego pieza fundamental, luego un triple espía. El caso es que en el bando que sea y sobre los verdaderos villanos de la saga Metal Gear, Revolver Ocelot es el único que prevalece, el que siempre está allí y el que ha conseguido más relevancia a lo largo de los años. Te queremos, Revolver. De verdad, aunque con trágicas consecuencias. Nuestro equipo tiene jefa, y no es muy humana que digamos. Lo de GLaDOS no deja de fascinarnos. Es un robot capaz de ser más humana que la propia protagonista del juego, aunque sea solo en lo que a crueldad se refiere. GLaDOS tiene las mejores frases de la historia de los videojuegos, pese a quien pese. Y son todas de una mala leche demoledora. Que irónico, casi habías llegado a la última prueba. Esta es. ¿Por qué no la resuelves? Será un modo de unir más fácil que cualquier chorrada que haya planeado tu amiguito. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente nos vemos en nuevos vídeos de Vandal Televisión. ¡Hasta entonces!